Bueno, yo me llamo Roselena Belaya Espinal. Soy de acá de Aracona Cojo y nos dedicamos a la elaboración de alebrijes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del local de donde se ven acá los alebrijes? Local de Juan Carlos Santiago. Más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda usted en elaborar una figura de alebrijes? Depende del tamaño y del terminado que tenga cada figura. Porque hay figuras que están pequeñas y como le ponemos terminado fino, nos dedicamos bastante tiempo, unos 2 o 3 días. Por ejemplo, esta figura que tiene usted acá en la mano, ¿cuánto tiempo se tarda en elaboración? Uno o dos días así terminada para que ya esté a la venta. ¿De qué material se hace? O sea, ¿de qué tipo de madera la hace usted? De madera de copal. Copal se trabaja acá en Aracona. ¿El copal lo consiguen acá o lo vienen a vender a algunas personas? Bueno, ahorita no lo vienen a vender de otras poblaciones. Los invito a pasar acá a nuestro local, está acá a la entrada de la población. Pues, para referencia está en la ropa en la pata. ¡Gracias!